Ser un joven caficultor ha sido una tradición en mi familia por mis abuelos, han sido caficultores y algo que no quiero dejar perder es herencia y dejarla a mis siguientes generaciones y contribuir con ese amor y esa pasión que tenemos por el café. Mi motivación para seguir siendo caficultor ha sido recordar ese amor que tenían mis abuelos, mis antepasados por el café y mantener esa tradición que tenemos en familia. Desde que iniciamos este emprendimiento, este sueño de ser caficultor, no quisimos hacer las cosas como lo hacían siempre, quisimos innovar. Por eso estamos motivando hoy cada día a nuestros jóvenes caficultores a que se industrialicen, a que mejoren esas técnicas para mejorar procesos y tener una mejor rentabilidad. Mis expectativas han sido siempre mejorar y velar por el bienestar de nuestros aliados, de esos recolectores de café. Industrializar nuestra finca desde el inicio, desde la plantación de una semilla de café hasta la transformación de la materia prima. Cuando tú inicias ese proceso de caficultor, ya tienes que dejar de ver la finca como un trabajo, tienes que verla ya como algo organizacional, como una empresa, visionarla a eso, a ser como empresa. Cuando tú visionas como empresas, tienes procesos y en esos procesos vas obteniendo técnicas para mejoramiento de calidad. La idea de eso es complementarnos en todo el proceso del café, desde los procesos en los trabajos agrícolas acá en la finca, como ya en la transformación de la materia prima, ya hemos hecho cursos de varismo, de catación, de tostión, y eso queremos complementar todo eso para dejar un legado generacional y no perder esa tradición, esa pasión que tenemos por el café. Y hay que ver esa inversión a un largo plazo, o sea, hay que cambiar esa mentalidad que siempre tenemos e innovar, tener tecnología, porque ya con eso vamos mejorando procesos y optimizamos tiempos y recursos. La calidad paga, porque tenemos beneficios, primero, en la satisfacción que tú tienes como caficultor, que está sacando un excelente producto. Y otros tenemos el reconocimiento económico por ese esfuerzo, ese trabajo que haces día a día. Cuando saboreo una taza de café al inicio del día, ¿qué se me viene a la mente? Se me vienen momentos de mi niñez, se me viene alegría y se me viene la felicidad de que voy a iniciar un excelente día con la mejor actitud. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!